Hola, nosotras somos Las Prez y les traemos música nueva. Pues la verdad fue de sorpresa, o sea, llevamos de hecho más de un año trabajando el proyecto, trabajando nuestras canciones, el estilo, todo. Y llegó pandemia, justo tuvimos un show antes de que llegara México y como que no sabíamos qué rollo. Nosotras dijimos como que hay que seguirle dando y hay que seguir esto porque apenas lanzamos el proyecto. Entonces lanzamos nuestra primera canción, así fue la segunda, tercera, creo que lanzamos como cuatro en pandemia, pandemia. Y les fue súper bien, o sea, de verdad fue cuando más creció el proyecto. La verdad es que sí, siento que sí un poco, no específicamente solo por el reggaetón, sino porque ya a todas las plataformas digitales se suben miles de canciones diarias. Entonces obviamente como darte una exposición es difícil y más como que somos un equipo chiquito, ¿sabes? Pues la verdad no es algo que siento que nos ha ayudado muchísimo, porque siento que hemos crecido por nuestra parte, o sea, y además siento que es completamente diferente, pues el mundo de la música y así. Pues la verdad sí luego llega gente como a tirar hate de, ay, son sobrinas de Kate del Castillo, cosas así, pero X, pues somos familia y la verdad es que la gente que nos sigue desde hace mucho tiempo sabe que hemos crecido por nuestra parte y lo hemos demostrado con el talento y la preparación y el trabajo diario. Nos han apoyado siempre y lo que necesitemos obviamente ellos van a estar para nosotras, pero sí siempre hemos querido como que nuestro camino hacerlo nosotras y ya cuando, o sea, ya en el momento en que Val y yo tuvimos algo que creamos nosotras, pues ya después como que se unieron, mi tía Kate se unió a hacer un live con nosotras y obviamente sube nuestra música, que es algo que nosotras no le dijimos como ay, por favor, súbelo, sino como familia, como cualquier otro familiar lo ha hecho y estamos muy agradecidas.